Desde Tabasco, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para iniciar los preparativos con miras a la elección presidencial de 2018 y ante sus paisanos expresó Vengo para ser lo más claro posible, no tenemos que esperar, debemos actuar, contar los días para terminar con la pesadilla del mal gobierno. Sería la tercera vez que compite López Obrador por la presidencia de la República. Convertido en el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena dijo que faltan solo 20 meses para iniciar la transformación de Tabasco y de México, lo cual consiste en serenar al país e iniciar una etapa nueva. Si se puede sacar a México del atolladero, sacar a nuestro pueblo de la pobreza y marginación. Se debe garantizar tranquilidad, que la gente no viva con miedo, incertidumbre, depresión, tristeza. Debemos cambiar el ambiente de desolación para crear ambiente de progreso, justicia y felicidad, añadió en Tabasco. Sostuvo que de la organización de Morena depende que no vuelvan a robar la presidencia de la República, como hicieron en 2006 y en 2012 y explicó que con organización se pueden enfrentar las trampas, la falta de equidad y la perversidad de la compra del voto. Durante la toma protesta de integrantes del Comité Estatal de Morena en Tabasco, López Obrador reiteró que se deben formar comités en cada ejido, pueblo, colonia, barrio y unidad habitacional, al mismo tiempo entregar, casa por casa, el periódico Regeneración, porque de la información depende mucho el cambio. Subrayó que si la gente está informada no hará caso a las mentiras y las calumnias que siempre se desatan cuando se trata de mantener el régimen corrupto. Recordó la campaña del Partido Acción Nacional en 2006. López Obrador, un peligro para México y señaló que ahora hablan de tener cuidado con el populismo. Hasta Barack Obama puso en su lugar a Peña Nieto, Obama dijo algo parecido a lo que hemos dicho nosotros. Si apoyar a la gente humilde, garantizar el derecho del pueblo a la educación, a la salud, es ser populista, que me apunten en la lista, añadió. Comentó que Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, al que llama el jefe de jefes no piensa quedarse con los brazos cruzados ante el crecimiento de Morena, porque él y los integrantes de la mafia del poder quieren seguir saqueando a país y no perder privilegios. López Obrador expuso que como parte de las actividades de cada comité de Morena en el país, los integrantes deberán entregar el periódico Regeneración Casa por Casa y crear, en los tiempos libres, círculos de estudio para comentar los problemas del país. No se puede transformar lo que no se conoce. Acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Adán Augusto López, López Obrador comentó también que los integrantes de cada comité debe dividirse los que promocionan el voto y los que serán encargados de defender los votos. Adelantó que visitará los 17 municipios de Tabasco para hablar en cada pueblo sobre lo que pasa en México. Vamos bien, pero no debemos confiarnos, aunque las encuestas desde hace tiempo le dan la preferencia a Morena. Sobre lo que ocurre en el país, precisó, que el priista Enrique Peña Nieto, recientemente entregó permisos de importación de gasolina a tres grandes empresas, dos extranjeras y una nacional, negocio de más de 500 mil millones de pesos al año. Criticó que se está dejando que las refinerías en México se conviertan en chatarra al operar al 40% de su capacidad. Descartó alianza de Morena con el PRD, porque Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, salió puque, causó mucho daño a Tabasco apoyando la reforma energética, pero no vamos a dejar de luchar por nuestros ideales. Siempre hay traiciones en los procesos de transformación. Durante la reunión de evaluación de Morena reiteró el apoyo a los maestros y los maestras de México, pidió que se resuelva el conflicto magisterial. Se revise la ley para cancelar todo aquello que afecte los derechos laborales de los maestros. Que no se evalúe para someter, que haya evaluación pedagógica, académica. Argumentó que el gobierno carece de autoridad moral. Son capaces de fabricar delitos a los maestros, los acusan de lavado de dinero. Reiteró que seguirá apoyando al magisterio y nos tiene sin cuidado lo que piense la mafia del poder. No se trata de querer quedar bien con todos para avanzar. No debemos dejar trozos de dignidad en el camino, es una cuestión de principios, deja tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, es nuestro motor para seguir subiendo videos. No olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!